Trabajadores de Centroamérica devengan un salario básico insuficiente, motivo por el cual la región sufre una situación precaria que no deja más opción que dedicarse al trabajo informal o la migración a otros países. Con cerca de 50 millones de habitantes, el pésimo sueldo y la violencia son los grandes promotores del éxodo hacia Norteamérica de miles de centroamericanos que con sus remesas se han convertido en pilares de unas economías encerradas en un círculo vicioso de informalidad y pobreza laboral. La Organización Internacional del Trabajo indicó en su más reciente informe sobre el panorama laboral latinoamericano que en la pospandemia el problema más urgente es el de la calidad del empleo y los insuficientes ingresos laborales generados por los trabajadores y sus familias. A los bajos ingresos se suma ahora la crisis inflacionaria global que está mermando un poder adquisitivo ya restringido en la gran mayoría de la región centroamericana. El nivel del salario mínimo en Centroamérica va desde 213 dólares en Nicaragua hasta 640 dólares en Costa Rica y Honduras. Mientras en Guatemala los salarios mínimos mensuales pueden oscilar entre 381 dólares y 403 dólares, en Honduras el salario mínimo más bajo es de 331 dólares y en El Salvador es de 243 dólares, mientras que el más alto podría alcanzar los 365 dólares. En Panamá hay decenas de salarios mínimos dependiendo la actividad y zona del país, pero en una cifra redonda este ingreso puede alcanzar los 380 dólares, según el economista Felipe Argote. En Costa Rica, el más reciente informe del Instituto Nacional de Estadística y Censos señala que en 2022 el ingreso promedio por hogar fue de unos 1.878 dólares, un 3.2% más que en 2021, pero no fue suficiente para compensar el 10.06% de incremento de precios interanual a julio de 2022.